Todos somos... Gamers. Todos somos... Esports. Todos somos... PROGAMER PODCAST. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 70 de PROGAMER PODCAST. Yo soy Leonardo Nkajima y llegamos en una nueva semana con más noticias de videojuegos e eSports en este subpodcast de RPP Noticias. Lastimosamente la vez pasada dije que no iba a decir... No iba a echar la saladera de que íbamos a grabar a la próxima semana y miren lo que pasó. Ha pasado un mes desde el último episodio que hemos grabado, pero ya estamos acá para poder conversar sobre todas estas noticias del entretenimiento que más nos gusta. Primero paso a saludar a todos mis compañeros que están aquí presentes también ansiosos de hablar de videojuegos. Primero, mi buen amigo Fernando Chukiyanki. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya es extrañado volver a grabar, en verdad. Y ahora, bueno, tenemos bastantes noticias. Vamos a comentar un montón de noticias. Y bueno, todo lo que hemos estado jugando en estas 3-4 semanas que no nos hemos escuchado, ¿no? Así que, adelante, adelante con el programa. También está Kloxinho. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Podcast. Y hoy día, literalmente, tuvimos que discutir qué noticias no habíamos hablado del episodio anterior para ponernos al día. Y la verdad es que han sido bastantes las noticias que, lastimosamente, no hemos podido hablar por el tema de que no hemos grabado. Pero ahora estamos trayendo lo más importante para este episodio. Y en este programa tenemos a un colaborador eficaz, como le suele decir nuestro buen amigo Fernando Chukiyanki. Él es Beto Pinto y colabora con Más Consolas. Hola, Beto. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por mi lado, todo bien. Más bien, gracias por la invitación. Gracias por haberme dado la oportunidad acá de comentar las noticias de los videojuegos del momento. Gracias a Tim por estar acá con nosotros. Y sin más, pasamos a lo que jugamos este fin de semana. Lo que jugamos esta semana. En todo este tiempo hemos jugado varios videojuegos. Pero justo hoy, Beto ha llegado para comentarnos qué es lo que ha estado jugando en estos últimos días. Beto, ¿qué es lo que has jugado? Efectivamente, chicos. En realidad, esta semana ha sido para mí muy ocupada. Bueno, en realidad estoy de vacaciones, felizmente en el trabajo. Así que he podido dedicarle bastante tiempo a los videojuegos. He tenido la oportunidad de probar Persona 5 Strikers. La secuela del gran aclimado juego. Que fue bastante popular, en realidad. Persona 5, ¿no? ¿Qué tal es este título? ¿Lo has jugado en PC? ¿Lo has jugado en consolas? ¿Cómo lo ves? Mira, el título en realidad es una secuela del original, como ya había mencionado. Y notaron la nueva historia. Definitivamente, el jugarlo ha sido una experiencia muy grata. ¿Sabes por qué? Porque mira, el juego supuestamente lo que hace es traer unas mecánicas de una saga de juegos japoneses que es Dynasty Wars. En realidad yo tenía mis reservas sobre esa mecánica. Porque lo que pasa usualmente es que en Dynasty Wars te meten un montón de enemigos en una pantalla. En realidad tiene de vida uno. Y los tienes que ir matando. Y eso, el juego continúa y continúa así. Pero en el caso de Persona, han destrozado todo lo que es el modo de pelea por turnos. Y han logrado hacer un modo de pelea tipo hack and slash que resulta buenazo. O sea, los poderes, el uso de las personas, los ataques, todos integrados de una manera muy chévere en ese juego. Pero, es cierto, de alguna forma están ahí todavía las cositas estas de los mil enemigos. Pero de verdad que ha sido muy gratificante jugarlo y no me he podido quejar. Lo he jugado en PCs, o sea, valga la aclaración. Qué chévere. ¿Y cuántas horas le has dedicado a este título? Mira, el título da para largo. Pero yo he ido corriendo un poquito en las primeras partes. Y ahorita ya sí me estoy topando con jefes muy complicados. Pero más o menos le da unas 25, 26 horas. Y sospecho que estaré en un 70% del juego. No me puedo quejar. Ha sido una muy buena experiencia. Bueno, está chévere. En tu análisis hablaste muy bien de su apartado sonoro. O sea, ¿qué tan bueno es? Es que en realidad, mira, cuando un juego tiene una buena canción, una buena música, generalmente trasciende la parte del juego y llega como que a YouTube, a la música en sí, a ser popular. En realidad, la persona tiene una identidad especial porque tiene un jazz bien bacán. Jazz ácido, se le dice. Que es la mezcla de hip hop y funk. Y realmente, pucha, el estilo de música, el estilo que hace juego con el estilo del dibujo y de anime. Este, de verdad que ha dejado muy, 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 o sea, me ha dejado muy, 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 digamos, complecido. Tanto así que es, mira, no te puedes, te puedes ir a YouTube, poner, buscar algunas Personas 5 o ST, soundtrack, y vas a encontrar canciones que vas a decir, pucha, estas las pongo en mi celular, para escucharlas de camino a la chava o algo así. Y la última, de mi parte, si tú consideras que alguien que no haya jugado Personas 5 puede ir directamente a este 5 Strikers sin no perderse, o si le recomiendas a ver un juego original. Eso tiene un sí, pero no. En realidad, no puedes liberarte de ver la historia inicial, pero tienes la alternativa de agarrar y ir a Crunchyroll, hacerte socio o ver los anuncios, y ver todo el anime de Personas 5 original. Ahí te vas a enterar de toda la historia, no vas a jugar exactamente las mecánicas, no va a tener tanto detalle, pero por lo menos te vas a enterar de qué va la historia y ya puedes mirar al Personas 5 Strikers. Y es aconsejable en alguno de los casos, porque no todos les da esto de RPG por turnos, ¿no? Yo tengo una pregunta que me llamó bastante la atención. En más consolas, Fer generalmente no le pone calificación numérica a los juegos. Tú sí lo pones, ¿no chocan ahí cuando hacen las reseñas? Bueno, en realidad, poner una calificación en un juego resulta un poquito más, digamos, frontal de cara al que te lee, ¿no? En el caso, Fernando siempre deja mucho más al lector, creo, ¿no? Que haga sus propias opiniones. Pero en mi caso, yo sí voy un poco más allá, ¿no? Y le da cierta libertad, bueno, casi total libertad, entiendo yo, ¿no? Y por eso es que, de alguna forma, yo sí he conservado mi sistema de puntaje. Buenazo, buenazo. Ya saben, todas las personas que quieran leer su reseña de Personas 5 Strikers está en el blog de Más Consolas en RPP Noticias, ya saben, rpp.p slash blog slash Más Consolas para que puedan leerlo. Gracias, Beto. Fer, ¿qué has estado jugando en estos últimos días? Bueno, yo he jugado, bueno, les comento dos juegos que estoy jugando y los dos son de Nintendo Switch. El primero es un juego que es un port, bueno, los dos son ports, así que bueno, para qué mentir. ¿De 60 dólares? No, el primero sí es baratito, cuesta 7 dólares, es SNK vs. Capcom The Match of the Millennium, que es un port de un juego que salió en 1999 para la Neo Geo Pocket Color, o sea, la consola portátil de SNK. Este juego, o sea, yo por ejemplo, cuando ustedes en los 90 sabían pues que los monstruos de los juegos de pelea pues eran Capcom y SNK, o sea, de hecho, en esa época había bandos, ¿no? Quienes eran fanáticos de Capcom y quienes fanáticos de SNK, así que el gran sueño de todos los fanáticos de juegos de pelea en esa época era ver unidos estos dos universos, ¿no? Ya había Marvel vs. Capcom, ya había Street Fighter vs. etc. Entonces, como que el, el, la, la unión de estos dos universos fue pues notable, ¿no? Marcó un hito, pero yo no sabía, yo siempre pensé que el primer juego era lo que salió en arcades, pero este, el que fue en Neo Geo Pocket Color fue el primero crossover de entre ambas compañías. Es este, el nombre del juego es The Match of the Millennium y como su nombre lo dice, pues junta los dos universos de los personajes en este juego portátil que ya, ya tenía ya, SNK una serie de juegos de todas sus sagas, de Sam Shaw, de King of Fighters, de Battle Fury, SNK, Golf Fighters, también salió este juego de, de chicas nada más, que en los cuales sus personajes eran así, personajes chibi, este, todo bien, bien anime, bien, bien colorido, bueno, acorde con, con la, con el espíritu de la consola en ese momento, pues, ¿no? Entonces, y este juego es así de ese estilo, o sea, cuando lo busquen, chéquenlo y van a ver, el estilo de los personajes es bien gracioso, bien curioso, este, pero no quita que el juego sea, no sea, entretenido, o sea, es bastante divertido, porque todos los personajes tienen sus combos, sus especiales, hay una historia, incluso, el, el, por qué se unen estos universos, es, este, bien interesante, al menos conocer, este, esto como algo histórico, Porque es uno de los primeros, de este crossover, de entre las compañías, que, que, como les dije, pues, eran, pues, el, el gran boom, en ese momento, ¿no? Ahora, si eres de los que busca, un juego competitivo, de peleas, no, este no es tu, mejor para eso, mejor busca, tal, como yo, como yo, así, así es, o sea, si estás ahí, metido en la jugada, de, de, de estar buscando retadores, y demás, este juego, este es más una celebración, de, de, de ambas compañías, de hecho, es, tiene, aparte de los juegos de pelea, o sea, del propio modo de peleas, digamos, hay un modo que se llama modo olímpico, en el cual, este, curiosas, este, opciones, por ejemplo, hay una opción, en el cual, este, este, te convierte, se convierte en un shooter el juego, en el cual tú ayudas a los, a los personajes de, de Metal Slug, a destruir a los, a los, a los aliens, después también tienes una, una, este, una modalidad, este, la modalidad de bonus de, de Samshaw, del primer Samshaw, en el cual tienes que, que con una katana destruir estos, este, muñecos de paja, ya, esto también está incluido, este, hay una modalidad de survival, para aguantar la mayor cantidad de personajes, este, sin morir, este, hay una modalidad en la cual tienes, el primero que da un golpe gana, una cosa así, o sea, tiene varias, varias opciones, aparte del juego base, ¿no? Así que, este, como les digo, es, es bastante casual en ese aspecto, es muy, la historia me gustó, es bastante entretenida, los diálogos son jocosos, o sea, hay bromas entre más personajes, en ese aspecto, ¿no? O sea, como les digo, si les interesa buscar este tipo así, de, 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 de productos así, históricos, o sea, que marcaron un momento en la historia de, de los videojuegos, y si les interesa probarlo, de la capacidad, como les dije, está a un precio bastante accesible, pero, si te gustan los juegos de pelea, si eres competitivo, pues, este juego no, no vas a poder, porque ni siquiera tiene online, o sea, ni siquiera para poder jugar con gente, este, alrededor del mundo, ¿no? Así que, este, con esa tingencia se los digo, no, no es un, no es un 100% recomendable. Y bueno, el segundo juego que estoy jugando, todavía no lo termino, es también otro port de, de, de Switch, pero ya un poco más moderno, ¿no? Que es, es Super Mario 3D World, eh, plus Bowser's Fury, que es el port, para Switch, del juego de Wii U, del, si mal no recuerdo, no sé si ustedes tienen el dato, pero yo creo que estoy en lo correcto, que este es el primer, Super Mario, en 3D, en alta definición, porque no me acuerdo de otro, o sea, porque el anterior fue Galaxy, Galaxy fue en Wii, entonces este debería ser, ¿no? El primero en, en alta definición. A menos que pongas el port, de Galaxy, en Switch. Ah, bueno, también lo podría ser, pero, en verdad el juego me, me gustó, o sea, al menos, como les, yo les, justo les comentaba antes, de empezar el programa, o sea, este juego, un amigo me, me, me prestó su Wii U, porque él se fue de viaje, este, a, a una mina, a provincia, y entonces, él tenía el Wii U, entonces, hicimos un cambio, yo me acordé, yo me acordé, hicimos un cambio, yo le presté a él mi Vita, y él me dio, un casco de minero, y te dio el Wii U, un casco de minero, no, no, este, y así fue que tuve la Wii U, y pude jugar varios títulos, de Wii U, no, jugué, este, Donkey Kong Country, Topical Freeze, jugué Mario Kart 8, jugué, y jugué este, pero este le di poquito, o sea, porque justo ya lo, lo agarré cuando estaba regresando, mi amigo, y ya, este, solamente, como les comenté, probé, apenas unas cuantas misiones, o sea, no, no le di de profundidad, en cambio, ahora sí, ya le he estado jugando, ya, haber jugado unas 5 horas, esta semana, y en verdad está bastante entretenido, es bastante variado, o sea, eso es lo que me sorprende bastante, los mundos, este, las, la, cada fase es cortita, o sea, no, no es como una fase de Mario, de los antiguos, en los cuales, pues, te puedes, puedes invertir un buen rato, en llegar hasta el final, o sea, acá, hay fases que las puedes terminar muy bien, en dos, dos o tres minutos, si es que eres, si es que vas rápido, directamente al punto, o sea, creo que aquel, el, el, como te puedo decir, el reto es encontrar las estrellas, dentro del, dentro de la fase, encontrar esta, esta, acá hay un coleccionario interesante, que es, como una, este, un sticker, que vas juntando stickers, de cada, dentro de cada misión, que es un secreto, entonces, creo que este es más que nada, o sea, la misión es corta, no es tan complicada, pero, el reto es encontrar todo, ¿no? para que puedas llegar al 100%, y si, si mal no tengo, no tengo entendido, si consigues una, una cantidad de estrellas suficiente, desbloqueas unas fases extra, ¿no? que son mucho más retadoras, y, y esto va, justo este comentario va, porque el juego lo siento, bastante accesible, o sea, dentro de los Mario que he probado, creo que es uno de los, los juegos en los cuales, prácticamente, no he tenido problemas, en, en ninguna fase, salvo algunas, que, que ya propiamente, por problemas de, de, creo que yo del juego en sí, de que las plataformas, no me funcionaba tan bien, como, como yo hubiera esperado, en el cual sí moría varias veces, y dicho sea, paso una curiosidad, o sea, llega un momento en el que, si mueres, creo que cuatro o cinco veces seguidas, aparece un, una especie de, de ítem, que te convierte, prácticamente inmortal, entonces, ya tocas cualquier cosa, y se muere, en verdad es, recontra, recontra, así, resiste bastante, que te lleva de la mano el juego, como para que no te, ya, ya gana por favor, Teisa, si, ya gana por favor, ya, ah, exacto, exacto, en verdad, en esos aspectos, como le digo, es bastante sencillo, bastante fácil, o sea, yo asumo de que es para que, el público, no, más pequeño, o sea, no, no se frustre, ¿no? Entonces, si no eres muy hábil, obviamente, pues si a la quinta ya moriste, ya vas a tirar el mando, y o no vas a querer jugar, entonces ya te dan esas ayudas, ¿no? Pero en verdad, para alguien experimentado, ¿no? Que ya tiene más años jugando, pues sí, se le hace bastante fácil, ¿no? Creo que, como le digo, el reto, el reto, sí, si el juego de Sekiro, este juego es, este, un chancay, ¿no? Pero, creo que como le dije, el reto creo que es conseguir todos los ítems dentro de cada mundo, ¿no? Ese creo que es lo que tiene, lo que te obligaría, en todo caso, a ser, a ser complicado el juego. No, no le he terminado aún, le digo, y los mandos, ¿qué tal? Yo lo juego en Switch Pro, sinceramente, te digo, porque en verdad, no me acostumbro a jugar con... Eso no es de gamers de a pie, ¿no? Sí, en Switch Pro, ya, es este... Es que en verdad, yo no puedo jugar... Ya le pones en una mesita el Switch, y tú juegas con tu mando. literal, literal, no puedo jugar, en portátil también, se me hace complicado, o sea, es que también tienen que entender que Fer mide 50 metros, su mano está hecha para las cositas que son los mandos de Joy-Cons, y los míos tampoco, yo tampoco puedo jugar con su Joy-Con por mucho tiempo, porque son demasiado pequeños, por eso, nunca jugué mucho a Splatoon, por más que me gustara la serie. Tengo que conseguirme uno de esos controles Pro. En verdad, sí, si yo digo, sinceramente, si no tuviera el Pro, hubiera dejado varios juegos. De hecho, yo tengo, este, una experiencia que les conté, pues, con Astral Chain, que es un juegazo, o sea, mi experiencia en Astral Chain, se basa solamente en Switch, en el mando de Switch Pro, o sea, yo siento de que si hubiera jugado ese juego con el mando normal, o con los Joy-Cons, ya hubiera tirado la toalla hace mucho, porque en verdad, sí, no me acostumbraría. Pero nada, volviendo al tema, como les digo, o sea, me ha gustado bastante, aún no lo termino, aún no juego todavía el Bowser Fury, que es el complemento, el atractivo, digamos, o el bonus que viene en este port de Switch. Ese que en realidad es el único que vale la pena, en ese pack, el Bowser Fury es lo bueno, lo otro, ¿no? Ya la próxima semana ya les comento a ver cómo me da a los juegos, y les doy una opinión más completa, pero eso es más o menos lo que he estado jugando estas semanas que nos hemos separado. Hablamos. Chévere, chévere, pero antes de pasar a Cloxinho, ya que estabas acá con Beto, cuéntame sobre su primera victoria en Warzone, ya por fin lo lograron. La última vez estabas ahí, ya nos comentabas que estabas sufriendo, estabas llorando, ya no querías jugar, y ahora por fin han ganado. ¿Qué tal le fue a esa partida? No es que no queríamos jugar, siempre queremos jugar, o sea, sino que es a veces frustrante, ¿no? Que no llegas ni al piso y ya moriste, y volver a empezar, y de hecho dentro del grupo tenemos un amigo, Carlos, que se lo toma bien a pecho, o sea, es bien competitivo, si se puede decir el término, se molesta cuando perdemos. Se molesta cuando perdemos, chapo muchachos. Mira nuestras calificaciones, y ve pues ahí si tuvimos bajas, si tuvimos puntos, si hicimos daño, si no hicimos daño. Es verdad que prácticamente es como estar con tu coach, entrenador. Siempre hay, en el multiplayer de siempre hay una serie que está ahí. Pero, Fernando, yo me considero un jugador, bueno, normal, de repente un poco más lento, quién sabe, pero yo veo las pantallas de los demás jugadores, y parecen robots que están ahí yendo y viniendo, ni siquiera puedo yo ver la pantalla cuando ellos mueven hacia la izquierda, a la derecha, ¿no? Es la pantalla que ves cuando ellos, ves como, ya cuando murió todo el equipo, ves el que, ves algunos equipos, los puedes ver, ¿no? Y es como se mueven, saltan, van, corren, avisan, todo, de verdad que es otra, creo que es otra generación también la que está jugando ahí, ¿ah? Pero, pero bueno, ese es un poco la experiencia. A veces te das cuenta y dices, pucha, cómo, cómo logran hacer todo eso, ¿no? O sea, nosotros que, en un segundo, jugamos bastante, pero dentro de todo somos casuales, ¿no? O sea, lo hacemos por, por diversión, si llegamos bien, si no también, ¿no? Pero, pero sí, hay equipos que coordinan de una manera, o sea, de hecho a veces cometemos el error clásico de quedarnos en un solo sitio, y viene un equipo entero, y oye, coordinan y entran por el techo, por una puerta, por la otra, y nosotros estamos ahí, en un poco cruzados, Todos estamos ahí, como el, como Cuy en tómbola, haciendo, corriendo, sin ruido, Pero se logró, pues lo importante es que se logró, en la... Sí, se logró, se logró, pero ahora lo que falta es, este, conseguir otra, comprobar, comprobar que no sea un chiripazo, no haya sido suerte, Ojalá para el próximo episodio, ya tenemos la segunda victoria en Warzone, de los muchachos, Klopp, ¿Qué has jugado en estos últimos días? Bueno, increíblemente, he estado jugando bastante, más que nada, porque han venido un montón de cosas nuevas, que han salido, para todo el juego de pelea que toco, pero, he jugado dos, bueno, he terminado un juego, que nunca había terminado antes, y también estoy volviendo a retomar, bueno, no retomar, pero estoy regresando otra vez, supongo que, a volver a probar, volver a jugar otro juego, que jugué hace tiempo, y que solamente, tú sabes, pero siempre tienes las ganas, pero dices, ¿qué tal si juego Max Payne, por tres, por vez, por vez número tres, esta es, ¿no? Como que, tengo ganas otra vez, o sea, de que ya está bien, primero, el primer juego que jugué, que por fin terminé, y, honestamente, no esperaba que sea tan bueno, fue, Evil Green 2, ahora, entonces, Evil Green 1, estuvo regular, más que nada, como que, hubo un montón de problemas, en cuanto a las mecánicas, porque, la mayoría de ellas, eran como que una, una combinación de todo, lo que era juegos de terror, y todo se unía, y al final, no, no, no sentía de que, de que algo destacaba, bueno, Evil Green 2, se, las arregló, pues, se arregló todo ese problema, y, se siente como un juego, más enfocado, con, con un, una meta, más, más clara, y, en realidad, ayuda mucho más, al juego, en cuanto a lo que quiere lograr, también, como, este juego, no creo que esta vez fue, no fue dirigido por Mikami, solamente estuvo, como, como, como productor, que, obviamente, creador Resident Evil, tiene mucha influencia, definitivamente, Evil Green 2, se juega, todavía se siente, como el juego, más Capcom, de Bethesda, hasta ahora, es bien extraño, tienes, tienes unas cuantas detalles, bien raros, por ejemplo, hay una parte, en donde, el juego, supuestamente, te regresa, al lugar, del juego original, y ustedes se acuerdan, de que, de que Evil Green 1, por alguna razón, tenía, esas barras de, de widescreen, que estaban dentro del juego, y te obligaba a jugarlo así, y, bueno, con todo detalle, y todo, le regresaron las barras de widescreen, solamente, por, porque son retroles, ahí, es buenísimo, es un buen chiste, pero, en cuanto a la historia, también es mucho mejor, es acerca de, básicamente, superar los traumas, que fueron el primero, y, creo que, ayuda bastante, porque, no siempre odian, cuando, cuando, tiene a un personaje, que, obviamente, está, está traumado, por alguna razón, y siempre, y siempre, la historia, como el que trata de hacerle, trata de hacer, de culparlo al mismo personaje, acerca de sus problemas, y, pero, y, 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 hace absolutamente lo opuesto, en donde, lo que debería ser, es que el personaje mismo, se da cuenta, de quién es, de que, en realidad, él no tuvo, en realidad, sus problemas, son causados, por otras cosas, que no es él, y, o sea, que tiene que dejar de martirizarse, por cosas que, en realidad, nunca tuvo control, y, eso, creo que es un, es una historia, que no hemos visto, en especial, en especial, te estoy viendo a ti, final de WandaVision, pero, bueno, pues, entonces, terminé WandaVision 2, me, me gustó bastante, fue el final, sí, fue el final, le, le di un 8.5, ya, 8.5, porque no es, increíble, no es, no es un, yo nunca le pongo 10 a algo, pero, sí, está, está muy bueno, y no entiendo todavía, por qué es que la gente se olvidó tan rápido de ese juego, ok, siento que solamente apareció un mes, y ahí se olvidaron, no lo sé, pero, es muy bueno, honestamente, jueguenlo, es mucho más, entretenido que el, que el primero, donde solamente se sienten un montón de cosas confusas, el segundo, lo puedes entender muy bien, las mecánicas te da tiempo para que juegues, y tú le hagas todo lo que quieras, y, muy satisfecho, con haber pagado mis, 5 dólares de oferta, en Gamergate, a ver, y también, el segundo juego, que también, regresé, porque, ya era hora, pues ya, siempre hay el, siempre hay el bichito que te pide, que es, Batman, Batman Arkham Asylum, el primer, el primero en la serie, que, no hay, no es que no me guste, Arkham City, pero, creo que Arkham Asylum, tiene, todavía un, tiene ese, Metro Ibania, todavía, que lo hace mucho más, más interesante, como juego, y, he estado jugándolo, no lo he terminado todavía, me he estado haciendo, todos los retos posibles, de, 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 de Riddler, que ahorita no me acuerdo, cuál era el, el nombre español, el acertijo, el acertijo, estaba, estaba pensando el incógnito, por la razón, y, es todavía divertido, el juego, como juego, todavía está bueno, es bueno, no, no, no pierde nada, porque es un juego viejito, loca, las gráficas, uff, no, no, ahí sí, ahí sí hablamos, otras cosas, las gráficas, Dios mío, es como regresar a jugar, Gears of War 1, es la primera versión, que he visto de, de Unreal en toda mi vida, uff, uff, en especial ese, el foliaje, las plantas en el juego, uff, ni hablar, ni hablar, y tampoco me gusta mucho, el, el look de Batman, en ese juego, porque, en esa, en esa, en esa versión, del juego Batman, es como 3 metros, y está súper mamadísimo, y honestamente, es, cuando lo ve así a Batman, me parece que es más, como un psicópata, con traje, ya, ya empieza a dar, y empieza como que, quizá está demasiado, demasiado buffeado, como que, se nota que, quizá ya es demasiado violento, por eso es que, en, por eso es que siempre que juego, Arkham City, siempre me pongo el skin de, de Batman, de así animada, me gusta más, no es tan mamadísimo, como que, no sé, como que fuera una, porque nunca, para mí, Batman no es una, no es necesariamente una persona, súper violenta, pues no es, es el detective, pues no es alguien que debería, verse como que alguien que, puede pensar, pues no, 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 no esteroides, o el hombre esteroides, tampoco, ¿no? Y el problema es que, todos, todos los personajes, en esa serie, en ese juego, están con, súper, se han metido, súper, súper, las, los anabólicos, ves al, al, al comandante Gordon, pucha, también está mamadísimo, y le salen las venas, por todos lados, el único que está flaquito ahí, es Joker, y, también, obviamente, parte del juego, es escuchar todo lo que dice, a Mark Hamill, toda, toda su actuación, es, es un placer, porque, es, es su momento, literalmente, tienes que escucharlo, todo el tiempo, tienes que, saber todos sus chistes, y todo, decirlo todo, y también, todavía aprecio, el hecho de que, cuando te toca, hacer los, los acertijos, del acertijo, a medida que, más acertijos, y a medida que, más desbloquees, en el juego, cada vez, lo notas, como que se molesta, cada vez más, como que se siente, cada vez más insultado, y cada vez, crea más el control, y se disfruta, se disfruta, porque solamente, estoy avanzando cosas, y, y ahora, no, se está molestando, cada vez más, y me encanta, me encanta, comenzó riéndose, y ahora está que, está que me llora, ahí nomás, dice, no, no resuelvas mis cosas, por favor, por favor, que buen juego, todavía no termino, todavía tengo que terminarlo, nunca terminó 100%, debería intentar esta vez, siempre me dio miedo, ¿ah? ¿Dónde lo estás jugando? Empecé, obviamente, para tener los 60, 60 FPS rico, pues no, quieres eso, porque había escuchado, justamente, que hay una versión, remaster, pues, y ayudan, y mejoran las cuantas cosas, pero tiene un problema, bien raro, en donde, muchos de los personajes, como que le da un mal, mal iluminación, y terminan, como que más sombras, y no se ve nada, lo que hacen, y cosas así, y eso lo maneja mejor, la primera versión, y ya, pues decidí jugar así, pues no, como que, como que para ver, y, obviamente, es imposible, que alguna de tu, tarjeta gráfica, corra el Nvidia physics, que no, que solamente funcionaba, para una tarjeta, y nunca más se lo voy a tratar, o sea, de que olvídate de usar esa opción, es imposible, pero aparte de eso, ni me acordaba, y pasa siempre, pasa siempre, que hay una tecnología, específica de, de alguna tarjeta gráfica, como que Ray 3, increíblemente, todavía sigue, pero yo, yo juraría, de que no iba a seguir, porque, si eso, específicamente, de, iba a suceder, específicamente de Nvidia, pocha, no iba a suceder, tal cosa, la gente, la iba a poner, en unos cuantos juegos, y de ahí, lo iba a olvidar, como que, siempre pasa eso, si ese tipo de tecnología, siempre tiene que ser abierto, para cualquier lado, pero supongo, que como AMD, se acostumbró, y se puso su propia versión, ya, pues ya, como que ahora, si ya pasa, pues no, claro, porque está desarrollando, su propio Ray Tracing, ¿no? Sí, yo por ejemplo, los gigantes lo ponen, ya probablemente, los demás, sí, sí, y eso que ya viene Intel, Intel, si no debe tener nada de eso, y eso que ya está sacando, me parece que va a sacar, una tarjeta gráfica, para, laptop, dedicada, y después va a sacar una, para computadoras, así, de escritorio, de gama alta, así que vamos a ver, qué tal sale por ahí, creo que ya, también con Beto, vamos a conversarlo, más adelante, sobre todo este tema, de las tarjetas gráficas, y, y cómo es que hay escasez, en el mercado, ¿no? Así que, por ahí vamos a estar conversando, gracias Claude, por, por todos esos juegos, y ahí mira, ya hay cuántos recomendados, ya hay como 5 recomendados, ya, en este programa, así que, está, está siendo bien, bien provechoso, yo en los últimos semanas, o en los últimos días, después de que jugué GTA V, que me gustó bastante, he jugado Red Dead Redemption, Fer, yo tengo una historia, muy graciosa, de este juego, pero Leito, nunca nos dijiste, qué final, qué final tomaste, en GTA, ah, en GTA V, ya, pitido de spoiler, hice lo que, creí que era lo, lo más recomendable, que era salvar a los dos, ya, está bien, está bien, está bien Leito, se le metiste al gobierno, bien, toma eso, gobierno apresor, aparte, porque me caía mal, el personaje, de cómo se llama, este personaje, el que iba con, con, con Trevor, al que le daba, las órdenes a Trevor, había, no, 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 al que le daba, a Michael, no me acuerdo, cuál era su nombre, el personaje, me caía mal, así que dije, no, este tengo que matarlo, así que, por eso seguí la opción C, y también, me puse a ver las demás, ¿no te parece muy raro, de que este hasta ahora, sea el único juego, en donde, tienes venganza, contra un billonario, porque no se me ocurre, otro juego más así, bueno, es que GTA, se tiene permitido, todavía, la verdad, GTA puede hacer, lo que, lo que, lo que pienses, eso sí, ya, eso es lo bacán, pero entonces, Red Dead 2, Red Dead 2, mira, si volvemos a un episodio, de podcast del 2019, van a escuchar, van a escuchar, que hago una reseña, minúscula del juego, porque, es una historia muy graciosa, lo que pasa, es que AMD, dio una copia para Fer, para, para poder hacer la reseña, en el 2019, en PC, como Fer no es tan fanático, del PC, le dije, yo estaba entusiasmado, por hacerlo, dije, Fer por favor, yo quiero hacerlo, pero, yo por sonso, porque, yo estaba justo, en los ciclos finales, de la universidad, y estaba con el inglés, y estaba con todo, no me dio el tiempo, de, de poder terminarlo, así que le digo, Fer, discúlpame, pero no voy a poder terminar el juego, y Fer como que lo tomó a broma, dijo, me está bromeando, me está bromeando, pero la verdad, es que no tenía tiempo, no tenía tiempo, la verdad, estaba muy complicado en tiempo, en esa época, así que, asumí las consecuencias, y dije, no, no voy a poder terminarlo, así que, pero lo tengo pendiente, y dos años después, ahí llegó el momento, de la redención, y he podido ya, completar, todo, todo este juego, y ahí está, yo estaba, yo estaba muy emocionado, diciéndole, Fer, ya terminé el juego, y a Anish, y también, que es de Newsgit, del área de tecnología, de RPP, también le comenté, de que ya había terminado, por fin, me dijeron, por fin, pero sí, lo terminé, y la verdad, es que, me arrepiento, de no haberlo jugado antes, es un juegazo, en todos los sentidos, gráficamente, es espectacular, así lo digo, así, me gustaron muchas escenas, en todo este campo, por ejemplo, este mundo abierto, que a diferencia del GTA, que GTA es una ciudad, hay personas, hay autos, en el, en el mundo abierto, de Red Dead, es campo, pues es, es montañas, es bosque, y hay de vez en cuando, algunos jinetes, cabalgando por ahí, pero se siente muy vivo, o sea, ves a los animales, corriendo libremente, la misma física, de los árboles, con el viento, o sea, realmente me encantó, este videojuego, en lo gráfico, en lo sonoro, mucho mejor, yo la verdad, soy, no, no era muy, muy, pegado a las canciones, que hay en los videojuegos, pero por ejemplo, en la canción de, Cruel War, en la última caminata, de John, de John, o si no, en la, en la que regresa Arthur, y se va a reunirse, con toda la banda, que no me acuerdo, como se llama la canción, May I Unshake, creo que me parece, que se llama, son dos canciones, que me encantan, realmente, en el pasado, lo he puesto en mi playlist, así ya, definitivamente, lo que sí, tuve unas dudas, fue con la historia, ya, porque la historia, como que me pareció, muy, muy lenta al inicio, como que no me atrapó, al instante, o sea, tuvieron que pasar, ¿cuántas horas? Unas, o es, cinco horas, seis horas, para que realmente, empiece a meterme ya, de lleno, a lo que es, este, esta historia, Wester, y como un día, le comenté a Fer, otra vez, pitido de spoiler, justo cuando, llegas a, a esta guerra, de familias, en, no me acuerdo, cuál es la ciudad, en, que no recuerdo, exactamente, el nombre de la ciudad, pero, justo cuando roban, a, a Jack, que es el, o a Jake, el hijo del, de John, y va toda la banda, al castillo, de los Braithwaite, a recuperarlo, a esa escena, sin mentirte, no me di, no me di cuenta, que estaba entre un juegazo, hasta que llegó esa escena, de ahí, cuando termina, queman el castillo, queman la mansión, y me di cuenta, que estaba en un punto, de no retorno ya, a partir de ahí, empecé a dedicarle, horas y horas, y horas y horas, así, de seguido, porque, me atrapó tanto, la historia, de que ya, no podía dejarlo, jugando a puchillitos, no, en un par de sentadas, ya me iba, de corrido con ese juego, y la verdad es que no, como les digo, es una obra, muy buena, de Red Dead, creo que es uno de los mejores, de toda esta generación, ahí ya, tengo que probar, el God of War, para ver, cómo es que le gana, el, el Goti, en el 2018, a Red Dead, pero la verdad es que, para mí es uno de los mejores, de todos estos últimos tiempos, así que, ni más, ahí me, ya una vez que acabó la historia, como que me quedé bien, bien triste, ahora sí, lo que quiero jugar es el Red Dead Redemption 1, que está en, Play 3, y en Xbox 360, me parece, ahora tengo que conseguirme, una de esas consolas, para jugarlo, y nada, la verdad es que ha sido, una experiencia muy buena, y, el que pueda, que se lo recomiendo, que lo haga de una vez, así que, háganlo, la verdad es que hay muy buenos momentos, muy buenas canciones, gráficamente, muy bueno, así que, puro, puro comentario positivo, tengo, ante este título, y ahora que ya acabé este juego, creo que solamente, lo único que agregaría, es que, que aguanten esas, cinco, seis horas iniciales, que no, no es que no sean buenas, sino que son pesadas, o sea, es Lenin, como que te va cocinando ahí, como son todas las mecánicas, y todo, entonces, es un momento en el que dices, ah, esto no es para mí, porque no hay mucha acción, pero una vez que pasa eso, y ya te suelta en el mundo abierto, ya, el juego se convierte en otra cosa, y, como coincido contigo, es de los mejores, si no el mejor de la generación, y, es muy cierto, pero es, es raro, ¿no? porque esos cinco, esos cinco horas iniciales, como que no hay mucho tiroteo, me parece que hay uno, en Ballantyne, así, con las justas, pero como que es, bien pausado, es como para que te, te muestren, el, de las gráficas, un poco de la historia, como una introducción pequeña, de cómo se van forjando, esos lazos, ah, y algo que me olvidaba, eh, mencionar, es la evolución de los personajes, o sea, el personaje principal, que es Arthur, evoluciona de una manera, muy, 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 convincente, y muy emotiva, igual, la del líder de la banda, que es Dutch, también evolucionan, hay como un cruce, uno que es relativamente bueno, y otro que es relativamente malo, empiezan a cruzar los papeles, pero lo hacen de una manera, muy convincente con la historia, así, hay misiones, que realmente vas viendo, como de a poquitos, uno se va convirtiendo en bueno, el otro se va convirtiendo en malo, así, en lo que nos muestran, y así que al último, te das cuenta, toda esa evolución del personaje, desde que comenzó, en la travesía, hasta, hasta el final, y, es magnífico la guerra, y ahora, ya después de echarle flores a Red Dead, estoy jugando Transistor, que es un título indie, que salió en el 2015, 13, uno por ahí, que es medio musical, y que es por, puedes, he jugado poquito, no he jugado mucho, he jugado una misión nada más, y que me parece interesante, es que tiene sus propios ataques, tipo, que puedes seleccionarlo, con el 1, 2, 3, tipo MOBA, por así decirlo, con el QB doble, y puedes, gestionar los ataques, antes de que empieces a pelear, por turnos, como si fuese un turno, haces, tienes como una barra de energía, más o menos, en la parte superior, y, lo ocupas en un par de movimientos, y vas peleando, así, no he jugado mucho, así que, espero ya para el próximo podcast, avanzarlo más, este, poder terminar lo que sea, pero si ya, desde manera inicial, tiene, muy buen soundtrack, me ha gustado así, para tan poco tiempo que he jugado, tiene un sonido convincente, y los gráficos, su estilo gráfico, es muy bonito, así que, ya les voy a estar comentando de eso, y, y sin más, ya después de haber conversado bastante, sobre lo que hemos jugado, en estos últimos, días, vamos a pasar con la sección, de noticias, actualidad, gamer, listo gente, entonces, antes de comentar con las noticias, de las últimas semanas, no de la semana, porque ya han pasado, varias semanas, vamos a responder, las preguntas que nos dejaron, en los canales de telegram, que tenemos, en uno que es, pro gamer, y otro que es newsgeek, también el de tecnología, así que vamos a contestar, sus preguntas, primero, Luis Gutiérrez, ¿cuál es el juego, que más esperan en este 2021, y el siguiente juego, que planean jugar? Gracias Luis, por tu pregunta, pero no nos has escuchado, en el último podcast, que hemos hecho, porque justo, hablábamos de los juegos, que más esperábamos, durante este año, vamos a preguntar acá, a cada uno de los muchachos, para ver, qué es lo que más esperan, yo de manera inicial, te digo que, espero Elden Ring, pero la verdad, es que ya le he hecho tierrita, y no pienso, no, no creo que vaya a salir este año, ya hubo, en estas últimas semanas, hubo filtraciones, hubo todo, y se ha dicho, que incluso, esa, una transmisión, que iban a dedicar al juego, iba a ser cancelado, hasta nuevo aviso, así que, yo pienso que, mediados de año, recién vamos a conocer algo, oficialmente de este juego, y no creo que salga este año, así que, por el momento, hay, porque me falta jugar God of War, así que, el God of War de este año, también, no creo que lo vaya, voy a intentar jugar, el pasado, el de 2018, y cuál es el que planeo jugar, por el momento, Transistor, a ver muchachos, ustedes, qué juego más esperan este año, no sé, quién quiere comenzar por ahí, a ver Fer, yo te digo que, justo lo comentaste, uno de los que yo más espero, es el God of War Ragnarok, pero, al igual que Elden Ring, o sea, dudo mucho, que salga este 2021, por pese a que ya le pusieron, el rótulo, cuando lo presentaron, en verdad, dudo mucho, que salga este año, es uno de los juegos, que no, que tengo explicativas, pero que, sinceramente, soy consciente, de que no creo, no creo que lo veamos este año, el otro, el KOF XV, como ya les comenté, desde hace varios, varios problemas, que me ha generado bastante hype, que ahora va a tener rollback, ahora sí, ya le dijeron que va a tener rollback, uff, sí, confirmado, y este, y bueno, y de lo que voy a jugar, que quiero jugar recientemente, y que voy a jugar, este, este, Crash Bandicoot 4, para Switch, me lo han pasado, así que voy a probar, qué tal se ve, en la versión de, de esta consola, ¿no? que, del juego del año pasado, que sinceramente, me dejó muy buenas sensaciones, un gran retorno de Crash, a los videojuegos, y vamos a ver, pues, cómo le va a Switch, ¿no? Chévere, Beto, ¿qué juego más esperas este año? Lo que estoy esperando, desde hace, bastante tiempo, y felizmente llegó, es Nier Replicant, el remake de Nier, este, para PlayStation 3, en realidad, es un juego, que estaba esperando, la verdad, que yo descubrí Nier, con el automata, este, pero, y quedé tan, o sea, me gustó tanto, que en realidad, me puse a investigar, sobre los juegos antiguos, y justo cuando eso empezó, encontré que iban a ser, un remake de Nier Replicant, ese es el juego, que estoy esperando, felizmente sale en abril, o sea, ya está cerca, un poquito nomás, y aquí nomás, la vuelta de la esquina, otro que también estoy esperando, pero, bueno, que también sé que va a tardar, es el Final Fantasy 6, que ahora lo dirigen a Okio Shida, que es el patita este, que sacó adelante, Final Fantasy 14, que hizo la versión 2.0, y también tiene, el director de batalla, de DM Cry 5, claro, entonces, esos pesos pesados, definitivamente van a ser, algo bueno, lástima que, bueno, ahorita solo se ha visto un trailer, que en realidad, tiene todo el espíritu, de un Final Fantasy, este, pero nada, con Nier, voy a tener bastante para jugar, ¿qué estoy jugando ahorita, o qué voy a jugar estos días? bueno, aproveché la oferta, y me compré Mortal Kombat 11, la versión, Ultimate, entonces justo ahorita estoy, en comida, las últimas de las últimas, justo ahorita estoy en lista, de la historia, este, ya estoy, ya estoy por el final de Aftermath, ya incluso, estoy en la parte, donde creo que tienes que coger, o palir en palmar, este, pero estoy pucha, ahorita, el nivel de customización, que tiene, que entiendo la realidad, un poco de Injustice, creo que a la gente le gusta, este, estoy acá ahí, haciendo mi propio Scorpio, y grindeando, pues no, porque este juego, si tiene grinding, creo que es un grinding, que ha mejorado, a lo largo del tiempo, ya, porque creo que antes, te daban mucho menos, de plata, o de, de la moneda, del juego, este, mientras sigas mechando, ahora lo que te dan más, y estoy en eso, en realidad, estoy bastante, ahí, enganchado, con Mortal Kombat 11, el problema que tiene este juego, en cuanto a grindeo, es el problema, de que no te da mucho, cuando juegas online, solamente, lo que quiere ese juego, es obligarte a hacer las torres, pero la idea de jugar, un juego de pelea, es jugarlo contra Versus, en Versus, pues no, o sea, que debería darte, debería yo, el modo de historia, debería darte el modo Versus, y, como que el juego trata de, de jalarte, a modo de historia, cada vez más, a modo de historia, cada vez más, es cierto, bueno, pero por un lado, yo no lo veo tan mal, porque es una alternativa, para los que no quieren, meterse tanto, en temas de competitividad, bueno, sí, pero, cuál será el escenario, competitivo, de Mortal Kombat 11, pero me suena, que ellos no van, tanto por ahí, bueno, sí, pero, lo que iba a decir, es que para la gente, que quiere jugar, competitivo, como que, va a tener, menos recompensas, que la gente, que, que tenga, que solamente juega, sí, de hecho, en ambos, pues no lo hubiesen puesto, por ahí, para que todos, puedan aprovechar, es que también, este es el detalle, el edito, el juego está hecho, para, literalmente, está hecho, para que inviertas, un montón de horas en él, porque, esa es una métrica, que también usan, para, para los, para los, los inversionistas, dice, mira, este juego, ha sido jugado, por tantas horas, por tantas personas, o sea que, es el problema también, y la cripta, pucha, que es, es un RPG, destinado, que te gastes, todo lo que tienes, por conseguir, es como lootboxes, o sea, las criptas son lootboxes, abres tu cofre, y te sale tu, pero obviamente, la idea es que, en vez de pagar dinero, pagas con tu tiempo, sí, pues, eso es cierto, pagas con tu tiempo, pero llega un punto, donde deja, o sea, por ejemplo, es divertido, lo importante es eso, igual, las torres, tienen algún cierto, tienen cierta, cierta intención, ¿no? Hay una torre, que es todo Yoni Cage, en diversas formas, y justamente, Yoni Cage, te tira sus trofeos, para debilitarte, o sea, de alguna forma, si se risan, ¿no? Pero, este, nada, por ahora, me está yendo bien, excepto que, quiero pasar la crítica, y quiero sacar todo, pero a mí sí me estoy demorando, porque hay otro tipo de moneda, que es los corazoncitos, que es así, Ah, sí, olvídate, esos corazones, un fatality, por cada, fatality, por cada cinco corazones. Es que, ¿sabes cuál es el truco real? El truco real es, te haces un bot, agresivo, y lo mandas a que traje, en las, en las torres, y el bot, cada vez que gana, hace un fatality. Claro, sí, pues esa es la, esa es la jugada. Secretos del grindeo, con la gente. Secretos del grindeo. ¿Cuáles son los juegos, que más esperas, para este año, y cuáles estás, por jugar, o quieres jugar al próximo. Ya manito, dámeme ese, Guilty Gear Strive, ya lo quiero ya, ahorita, ahorita. Todos, todos los que hemos probado, nos hemos quedado estúpidos, y hemos dicho, claro, que es mi vida, sin Guilty Gear Strive. Eso es lo que queremos. y también, también obviamente, Resident Evil 7, pero no como, no, 8, Resident Evil 8, es obvio, es obvio, aparte de eso, nada más ha llamado, mi intención, nada más me ha llamado la atención, tanto. Creo que, próximo mes, ¿no? ¿Ya tiene fecha de la semilla? Debe estar cerca, sí, tiene fecha de la semilla, sí, está cerca. Resident Evil 8, sale en, a ver, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sale el 7 de mayo, 2021, ya faltan dos necesitos. Uy, el toque. Uy, la mujerona. Cerquísima, cerquísima. Bueno, gracias Luis por la pregunta, y vamos con otro, de Gerardo Suyón, ¿qué les pareció el Nintendo Direct? Gracias Gerardo por la pregunta, bueno, si han pasado justo exactamente esa semana, íbamos a grabar, pero por complicaciones no grabamos, ¿qué les pareció el Nintendo Direct? La verdad para mí. Si eres fan de los JRPGs, saliste ganado, si no, todo el mundo dormía. Me pareció, a mí me pareció muy, muy, muy ok, nada más, porque, o sea, más allá de los personajes de Smash, que ya lo va a comentar a Cloxinho más adelante, ¿qué hemos tenido? Por ejemplo, el Splatoon 3, solamente fue, Ah, eso sí. un vistazo, bien, como, bien superficial, o sea, no, no hubo gameplay, no hubo nada, pero, eso sí, fue sorprendido, a mí me sorprendió, porque yo no lo esperaba, y eso que hubo una lista de filtraciones antes, que cumplió todo, ¿te acuerdas, Clox, que te pasé en la lista de filtraciones? y eso que tú sabes, eso que tú sabes, leíto que a Nintendo le gusta, me encanta hacer un juego por consola, de cada serie, como que pensabas de que, una vez Splatoon 2, ya salió para Switch, ya, eso ya es todo, ya no, aunque puede ser que el Splatoon 3 salga para la rumoreada Switch Pro, quién sabe, quién sabe, así que podría, podría andar por ahí, no sé, acá nos deja para, para conversar eso, bueno, ¿qué más hubo en ese Nintendo Direct? Hubo un juego de Star Wars, Hunters, que era, que dijeron que era para Switch y para celulares, que era multijugador online, ¿qué era? ¿Era Shooter me parece? Puede ser, pero no hubo más adelantos también, aparte del vistazo inicial que hubo, es para, y es canónico, así que puede ser que, justo con toda esta onda de Mandalorian, que hay bastante efervescencia por Star Wars, puede ser que quieran, quieran entrar por ahí, y después hubo, la versión remasterizada de Skyward Sword, de The Legend of Zelda, del juego de Wii, que era el, creo, el plato principal, de ese, de ese Nintendo Direct. Ah, qué pena. Alegro a la gente. Alegro a varios. Es que en esta mente, Skyward Sword es, como que, más o menos, de todas las celdas últimas. Sí, pues, ese fue para Wii U, ¿no? Me parece. Sí. Para Wii U. Así que, ya pues, como. No, es de Wii, creo. Ah, no, sí fui, sí fui, sí fui, sí fui. Ah, de Wii, sí fue Wii. Ah, sí, es de Wii, es de Wii, es de Wii. Con el Motion Plus. Explicaron justamente cómo iban a adaptar ese mecanismo a los Joy-Cons. Bueno, le dedicaron buena parte del tiempo. De ahí otro juego que de esa presentación no me acuerdo, creo que fue, como les digo, un Nintendo Direct correcto, o sea, como que no hubo tan sorpresa. Yo quiero que quede en el registro que no apareció Metroid Prime 4. Nada más, gracias. Vas a decir eso todas las veces, vas a decir eso todas las veces. Sí, sí, voy a decir esto. Este juego ya, 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 ya lo borraron, ya en general, ya está viendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que ya Ese juego no pasó, no pasó de, no pasó del PSD que hicieron para hacer el logo. Sí, parece que. No, pero, pero eso justo quería, sí, justo eso quería decirles, o sea, que yo considero, o sea, como dice Leo, o sea, fue ok, ¿no? pero es que creo que más, más ok que por el, por lo que mostró, es por lo que se esperaba de él, o sea, era un Nintendo Direct después de que más de un año creo que no había un Nintendo Direct. Desde septiembre del 2019, parece. Ya ves, entonces había mucha expectativa, o sea, la gente esperaba, pues, como dice. Espérate, ¿no anunciaron los pokémones ahí también? Ah, no, eso fue en su Nintendo, eso fue en su separado. Ah, qué dolor. O la secuela de Breath of the Wild, o sea, o sea, anuncios fuertes, ¿no? Y no hubo, pues, entonces como que, por eso creo que la expectativa era demasiada para lo que se mostró, ¿no? Sí, la verdad es que hubo mucha expectativa y mostraron muy poco, la verdad. Así que ya, bueno, Pepe, eso también nos pasa a nosotros por tener expectativa. Moraleja la historia, no tengas expectativa. no esperes nada para que te sorprendas de la vida. Bueno, gracias a Gerardo por la pregunta y una última pregunta para cerrarlo con este tema de, a ver, por acá está, por acá está, por acá está, lo perdí, acá está, de Giancarlo en el grupo de NewsGuy. ¿Cuánto tiempo le dedican a los videojuegos a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedican a ustedes? Yo, por ejemplo, en épocas más hardcore, por ejemplo, hace dos semanas estuve de vacaciones una semanita y le dediqué dos horas diarias, dos a tres horas diarias para acabar el Red Dead Redemption. Pero ahora, con trabajo y con el horario medio combinado, alguna vez es día o una vez es noche, juego una hora como máximo diario, o sea, unas seis horas, siete horas semanales, no, no, no paso a más. ¿Ustedes cuánto tiempo le dedican? Bueno, yo sí más, o sea, yo será pues unas cuatro horas al día, cuatro por siete, veintiocho, mis domingos o mis descansos que le doy un poco más, unas treinta horas a la semana será yo. Treinta horas. Beto, ¿tú cuántas horas le dedicas? Mira, este, en épocas de pandemia le estoy dedicando más, casi llego al mismo nivel que Fernando, Fernando, perdón. Sí, sí, porque bueno, antes yo trabajaba en mi trabajo, pues sí, iba hasta allá y no aprovechaba los tiempos de repente de desplazamiento, ¿no? Pero ahora sí, termina mi hora y ya me doy mi saltito a mi sala para poder jugar un ratito. Sí, ese es lo bueno del teletrabajo a todo el año. Estás ahí ya, te ahorras el tiempo en movilidad. Klo, ¿cuántas horas le dedicas a los videojuegos en la semana? Yo también estaría por ahí porque como streameo, imagínate, juego tres, cuatro horas por streaming todos los días, más dependiendo de cuando tenga tiempo para jugar mi jueguito extra para relajarme sin que nadie me esté juzgando en internet. Pero sí, también diría unas, ya exagerando, 40 horas, pues no como la semana. Ya no es como esos tiempos cuando me jugaba World of Warcraft ocho horas seguidas, pues ya ese es tiempo de terminar. Ocho horas seguidas, entonces un promedio que podemos decir unas tres horas diarias, tres por siete, veintiuno, de entre veintiuno a treinta y ya en un momento libre, libre así, unas cuarenta horas semanales más o menos, así que por ahí está bien, aprovecho así para poder terminar los videojuegos porque estos videojuegos que últimamente están saliendo son, sí requieren bastante tiempo, además, a uno si a uno le gusta el RPG se demora mucho más en terminarlo, así que más o menos por ahí va nuestra metric. Gracias Giancarlos por la pregunta y ahora sí, pasamos a las noticias de la semana. Fer, ¿qué tienes para nosotros en esta ocasión? Bueno, primero te vamos a dedicar a la zona play con dos noticias de la compañía. Podríamos tener un efecto musical de maletines creo para esa zona. ¿Por qué? primero una noticia curiosa, interesante que es el hecho de que Sony ha anunciado de que creo que en agosto si mal no recuerdo ya va a dejar de vender y alquilar películas en la PlayStation Store. Lo cual me parece lógico porque en el PlayStation puedes ver Netflix, Amazon, Disney y todo entonces como que solito se boicoteó o sea, ¿no? o sea, tiene quien alquila o quien compra una película si puedes streamear en todos esos servicios en una manera mucho más económica, ¿no? y más aún creo que este servicio yo nunca lo he usado o sea, no sé si alguien lo ha llevado a comprar o alquilar una película pero yo ni sabía que existía la verdad no, yo sí sabía que existía pero creo que está bloqueado por IP entonces por ende si compras una película o alquilas una película no, no puedes verla así puedes verla no puedes verla no puedes verla te bloquea nada te serviría alquilarla o comprarla porque tendrías que estar en Estados Unidos o en Europa para poder activarlo para que se pueda ver entonces para nuestra región sinceramente no aporta mucho y como les decía el servicio tiene toda esa competencia en todos los demás aplicativos de streaming que hay así que me parece lógico en este cierto punto y lo único bueno en todo caso si los quienes han comprado alquilado porque si se han comprado perdón no pierden no van a perder su película va a seguir ahí en su disco duro mientras lo tengan y la otra noticia dime lo que me parece raro es que Sony no haya entrado al mundo del streaming con tanta fuerza o sea ellos tienen un animation y compraron Crunchyroll por la parte de anime entonces de ahí tienen revenue o ganancias por el lado de streaming pero en la parte de películas bueno Crackle nunca funcionó muy bien pero si te das cuenta tanto Disney en su momento bueno Fox HBO están sacando sus servicios de streaming no me sorprendería si de repente la jugada es ir por un servicio más transversal en el caso de Sony bueno nunca se sabe en realidad diciendo Sony es posible que salga como Sony Playstation y la tienda de Playstation pero puede ser que Sony en realidad migre a su propio servicio de streaming como están haciendo las otras empresas ya HBO lo he hecho Netflix está enciendo Disney también incluso Sony ya tiene Funimation y Crunchyroll no me sorprendería que luego miren a películas podría ser el primer paso de verlo en futuro su Sony Plus no sé cómo lo llamarían me parece que hay uno pero solamente para los televisores Sony me parece que hay un modelo de suscripción me parece pero para a nivel general no ha iniciado pero el que faltaría sería Google Google también creo que te viene su servicio de películas pero no sé qué tan popular sea sería el de YouTube es el de YouTube propiamente dicho claro también y aparte Google en Google sus proyectos que hace aparte de los ya consolidados le da muy mal le da muy muy pésimo solamente acá con Stadia vemos cómo está sufriendo para llevarlo así que generalmente todos los proyectos de Google que son así aparte de los que ya aquí Mail YouTube le va muy mal así que mejor que refuercen lo que ya tienen incluso creo que Google ha ido mejor que Amazon que en realidad Amazon ya pasó así tu pequeño fulgor en el mundo de los videojuegos y ya se pagó sí, sí sus juegos de Amazon no pasa nada hasta el momento y eso que han sacado Luna que es su servicio de streaming también que funciona en países selectos no sé cómo le irá la verdad pero después del anuncio no he escuchado nada naranjas sí, han hecho también han estado cancelando juegos de discreción en Amazon y bueno y mi segunda noticia también de la compañía más que nada es un efemérides ¿no? es que el 4 de marzo se celebró los 21 se conmemoraron los 21 años del lanzamiento del PlayStation 2 en Japón que marca un hito de recordar porque hablamos de la consola más vendida de la historia con más de casi 160 millones de unidades entonces es un hito de la industria de los videojuegos que hasta ahora no se ha podido igualar o sea la Play 4 creo que la van a alargar su vida útil por lo menos unos 2 3 años más para que llegue a siquiera acercarse pero no creo que llegue a la 160 y marca que definitivamente está muy lejos y bueno esta consola para mí particularmente yo les cuento con una historia personal o sea tengo mucho cariño porque es la primera consola que me compré con mi primer sueldo me acuerdo que yo trabajaba yo era profesor de inglés y con ese primer sueldo yo ya estaba juntando plata ya de mis propinas antes y con mi primer sueldo de mi chamba ya completé y pudiera comprar mi consola pero la primera digamos es la primera máquina que compré con mis ingresos digamos entonces me tengo mucho recuerdo lástima que la tuve que vender para poder comprarme la play 3 pero bueno ya es otra historia y bueno recordar los grandes juegos que pasaron por esta máquina o sea Metal Gear Solid 2 3 creo que Metal Gear Solid 3 es uno de los juegos que yo considero mejores de la historia incluso Ico Shadows of the Colossus el gran Fumito Ueda no sé se me van a escapar un montón de títulos es una gran consola y hasta ahora los remasterizados que salen de ella hasta la generación pasada dan a entender de toda la influencia que ha tenido así que vale la pena recordar esta máquina los chicos Leo Nish hicieron un buen especial ahí en ProGamer que hay varias notas así de recuerdos de los mejores juegos los juegos más vendidos así que dénse una vuelta ahí por ProGamer y chequeen esas notas los juegos más vendidos es puro GTA y puro Gran Turismo nada más en los 5 los primeros juegos es que los más vendidos pues lo vas a sorprender en esa época Gran Turismo pues era la revolución de la parte de conducción pues no era un simulador bueno se acercaba a hacer un simulador muy bueno yo del Play 2 me acuerdo de vecinos invasores imagínate ese recuerdo que tengo y la última noticia que es una que salió hace una semana y media creo si mal lo recuerdo Epic Games anunció la compra de Mediatonic que es el estudio desarrollador de Fall Guys ¿no? este boom que fue el año pasado bueno que tuvo un un éxito efímero digamos habría sido creo un mes en el que estuvo en los top de todos los streamers de todas las transmisiones fue el juego del momento pero por un mes ¿no? como les digo fue una una estrella fugaz digamos de la industria que hasta ahora se mantiene o sea Mediatonic ha mantenido el juego sigue dándole contenido nuevo pero ya ha perdido al grueso del público inicial que tenía ¿no? así que vamos a ver si esta compra le ayuda a reflotar me imagino que una de las maneras de hacerlo será pues que Epic lo ponga gratis eventualmente ¿no? en plataforma aunque acuérdate que aunque acuérdate que todavía es un juego publicado por por Devolver pues ¿no? todavía debería o sea que ahí tienen que también decirle algo ellos lo que sí podría llegar para que le convenga así de manera casi inmediata por así decirlo son las skins van a llegar skins de Fall Guys a Fortnite muy pronto eso sí yo lo veo como un hecho para poder ayudarlo así como pasó con Rocket League que cuando lo compraron llegó y empezaron a hacer eventos en coordinación yo también pienso que con Fall Guys van a hacer algo así por lo menos de manera inicial Fall Guys también va a salir en Switch ¿no? también va a aumentar su posición lo malo es que muy tarde ese es el único problema tan tarde sí pero hay que ver la importancia de la plataforma porque Fall Guys estaba ahí ahí pero fue la Playstation Store otra que lo puso gratis para PC Plus y de ahí se disparó en realidad escucha es el mismo caso tipo Cobra Kai ¿no? que youtuberina la tenía ahí pero cuando pasó Netflix boom se hizo súper popular ¿no? si tienes razón podría ser eso una manera de volverlo a la palestra así que bueno confiar confiar el juego a mí me divertió mucho así que ya lo borré por falta de espacio en mi play pero bueno ¿por qué los dútiles borraste por su culpa? por todos los dútiles sí así que bueno esas son mis noticias chicos a ver ¿qué otras noticias tienen ustedes? a ver Beto ¿qué son tus noticias para esta semana? bueno comencemos con lo doloroso para mí bueno doloroso porque yo tenía esperanzas de poder jugar la versión 2.0 de Anthem pero efectivamente ya los ejecutivos de Bayou todos ellos le dijeron goodbye cancelado el juego y van a dejarlo como está una decepción tremenda creo que ¿cuándo salió el juego? ¿2018? ¿febrero de 2018? ¿o 19? 2019 creo que salió sí porque todo el 2020 estaban como que sí lo vamos a mejorar vamos a a ponerle más cosas vamos a hacer un overflow completo del juego pero no y es el Bob Dylan supuestamente de los videojuegos ¿tú probaste la versión que salió? no quería hacer lo mismo que hice con Final Fantasy 14 yo dije no jugaré la 1.0 pero seguro que el equipo técnico sacará la 2.0 y ahí voy a entrar y la verdad que no me metí por lo que había sido Andrómeda ¿no? pucha más Efe que Andrómeda fue acá bueno a mí me pareció más o menos en realidad no me pareció tan bueno así que ya no quería arreglarme con Anten especialmente que lo bombearon y lo atacaron a montones al inicio bueno según lo que decían era muy repetitivo las mecánicas como eran así o sea hacías algo un momento y tenías que hacerlo todo el rato y ya te aburrías gráficamente si se veía bien eso si es un punto que que las reseñas por lo menos le dieron a favor pero de ahí todo el resto una campaña y me parece que era tenía que estar online todo el tiempo del juego así que ni siquiera podía jugar este offline pero o sea tú pones a Destiny como comparación y Destiny también tiene orígenes si bien no humildes los tiene de alguna manera ahí prueba y error hicieron un Destiny 2 que ya recién pudo poner las cosas en orden en la parte de multiplayer yo creo que Anten en realidad falló en el uso de este motor Frostbite lo quieren meter para todos y creo que un motor es como un activo o sea tienes que utilizarlo para que resulte rentable si no es un gasto haberlo comprado o haberlo diseñado entonces yo creo que ese motor ya no da para más y por eso es que Anten salió como salió es un problema y el Frostbite me parece el que tiene Battlefield sí y Dragon Age creo que también Inquisition no tiene sí es un motor que bueno incluso podría decir que en Battlefield de repente por el hecho de que es un shooter y tienes digamos ciertas restricciones a nivel del motor de colisiones y por el estilo de repente va mejor pero por el lado de un juego así que tiene volar funcionalidades de telepar y ese tipo de cosas yo creo que ya no va más muy por ahí ya no lo soporta muy bien mismo caso que Bethesda con su motor de Fallout 76 que tampoco soportó el multiplayer no me vas a acordar eso perdí un ceviche por Fallout 76 ya ves que tuve fe en cómo me pagó la vida igual eso no le tengo en cuenta ahora cuéntanos de tu experiencia con las tarjetas gráficas que nos ibas a contar me tomé unas vacaciones para poder comprar una PC para mi hijo en realidad porque así en la parte escolar pero también quería dejarlo para el tema de sus juegos porque hoy en día en esta situación pues la diversión está en casa prácticamente y en el internet en los juegos entonces de alguna forma pucha yo quise agarrar y decir ya ok no voy a comprar una RTX 2070 3080 3090 pero tampoco voy a una 710 a una 730 porque es muy básico entonces decidí irme pues a los lugares de confianza primero en las páginas y no les miento no encontré tarjeta alguna que sea superior a una GT 1030 inferior a una RX o una RTX 2080 ni 2070 encontré eso está súper escaso y me sorprendió porque yo hace poco armé una PC para mi y si encontré todo y había abundancia era el mar de la abundancia pero realmente no hay nada en el mercado prácticamente tienes que optar por ir al mercado de segunda mano con los riesgos que ello conlleva pero bueno ¿qué nos dice el internet? es la verdad un problema la verdad está bien está bien complicado y lo peor es que cuando tú buscas en tiendas ya conocidas de partes de PC algunas veces sabes que ellos tienen esas tarjetas pero las venden solamente por PC completa por PC completa sale con PC completa joven sale con PC completa pucha que sí esa es la respuesta que recibía pues si no tienen reparo en ponerlas en su operadora como sea que tienen algunas cajas están vacías creo yo pero vale o sea eso también es bueno como es una práctica pues de mercado muy muy lonina pues no en fin están tratando de conservarse stock y definitivamente los precios también se han incrementado por lo menos un 30% en precios justo con un vecino que compró su computadora para ver cuando fue en octubre del año pasado más o menos te cuento que por ejemplo la 1660 Super estaba en ese tiempo estaba a un valor de 1100 soles más o menos claro ahora lo encuentras de 1400 a 1600 1700 con suerte encuentras algunos modelos que venden las mismas empresas esas que te digo que generalmente tienen pero los venden a PC completa con suerte lo puedes conseguir en un rango de 1200 a 1300 pero solamente sacan 3 unidades por así decirlo y vuelan al toque vuelan al toque la 2060 estaba un valor de 1600 o 1500 el modelo más básico más económico el 2060 la edición normal ahora ahora ya no hay primero que ya no hay de nueva ya no hay ese sí ya no hay en ningún lado solamente encuentras en segunda mano y su precio está en 1800 para arriba 1900 para arriba 2070 no he visto y la 2080 creo que sí hay pero está en un valor de 3000 soles más o menos es terrible un play 5 solamente la tarjeta gráfica sí solamente la tarjeta gráfica y lo cierto es que pareciera que los distribuidores acá no tienen tanto peso en el exterior porque revisando el internet ahorita lo que está abundando o sea nosotros estamos en la 1030 como de repente este estándar local que sí hay pero en el exterior es la 1050 Ti la que está por lo menos en el límite inferior que se está vendiendo pero eso ni eso acá no tenemos ni eso por ejemplo con una 1050 Ti puedes jugar tranquilo a varios títulos pero ni siquiera eso claro es que esa es la que justamente yo estaba buscando la 1050 Ti más o menos para tener algo que sea relativamente decente en 1080p 30 FPS para arriba de 1080p en algunos juegos obviamente ultra en ninguno pero no está en ningún lado y las criptomonedas son el cuco aparentemente que se han subido de precio el Bitcoin y la gente los está minando en sus granjas de minería para los que no sepan el Bitcoin se realiza gracias a algoritmos que resuelven las computadoras mediante sus tarjetas gráficas a la gente muchos de los que ya se dedican a esto lo que hacen son acumular tarjetas gráficas por montones una granja he visto imágenes de 50 para arriba tarjetas así conectadas en filita las 30 en fila y empiezan a ser empiezan prendidas todo el día y ahí se empiezan a hacer entran a una cadena de blockchain me parece que es para verificar negocios con Bitcoin la persona o la tarjeta que lo resuelve me parece que genera un código que verifican las demás computadoras que están en ese bloque si es correcto te pagan un porcentaje chiquito y así empiezan a hacer sus granjas por eso es que todo está que se va para estas personas que invierten en la minería de Bitcoins de Ethereum también de otras monedas y ya no queda nada para los gamers Nvidia con su última tarjeta con la 3060 la capó le bajó a la mitad su rendimiento en este en hash creo que me parece que se llama que es la palabra técnica y le lo puso al 50% como para que no lo compren pero la 3060 también ya no hay ya no hay en mercado y eso que produce que de aquí cuando el Bitcoin baje porque de todas maneras siempre baja van a ver en el mercado un montón de tarjetas usadas de segunda mano que son de minerías de Bitcoin que son las que encuentras ahí en AliExpress y es que te las venden como seminuevas así que tener cuidado con el comprador de API que en realidad comprar en AliExpress tiene su riesgo y probablemente te venga una tarjeta que tenga el firmware ahí modificado y que tiene su riesgo hay que esperar nomás a ver si la demanda la oferta se equipara con la demanda ojalá sea pronto por bendición por lo menos las demás partes de computadora todavía no han subido de precio así que si alguien está pensando encontrar su computadora o armar una nueva vayan comenzando con esas partes la tarjeta gráfica sí al último o bueno si es que tienen dinero para pagar así una fuertecita ya bueno están bendecidos pero si no a esperar un poco más listo Beto ¿tienes otra notita más para nosotros? no por mi lado listo gracias gracias por comentar tu experiencia Cloxinho ¿cuáles son tus noticias de esta semana? bueno obviamente la terrible noticia de que Yulti Gears se retrasa hasta junio 11 lo que deberíamos estar en este momento básicamente ¿de cuándo cuál era la fecha original? creo que era esta semana si no me equivoco está muy cerca ya hubiera salido allá probablemente pero tuvieron que retrasarlo y por como pusieron el anuncio y por los comentarios de todas las personas que lo habían jugado es obvio que lo hicieron probablemente por los lobbies como que en realidad nadie le gustó los lobbies y eso fue una idea que salió desde el comienzo nadie le gustó para nada y honestamente los lobbies de Arxis se han vuelto progresivamente peores con cada entrada que ha tenido cada juego que han hecho como que se han puesto peores en el como se llamaba el Gran Blue Fantasy versus y de ahí pasaron de Fighters y de ahí se tuvieron peores que el de Yulti Gears y toda esa cosa ¿no? por alguna razón a Yulti Gears le encanta esa idea de los lobbies en donde hay un montón de gente que se una pero nunca ha sido algo coherente como que todavía nunca han logrado superarla solamente un menú que diga Quick Play nomás o rankeado no han logrado superar eso todavía ah y también justamente hubo una pequeña noticia acerca de que Samuel Sheldon va a tener un personaje invitado de Yulti Gears y todos pensamos que puede ser Viking o sea de que será interesante lo cual también esto viene con un rumor que es todavía una predicción más que nada de muchos de que King of Fighters XV va a tener un va a tener básicamente un equipo de invitados ¿no? esto también viene con rumor de que Street Fighter V quizá el último personaje sea un invitado de Kino de Koff o sea de que podría ser de que si es que literalmente Smash ha mostrado de que tener invitados es muy exitoso como que si invitas personajes de otras series a tu a tu juego en realidad funciona muy bien y la gente le gusta bastante y creo que están tratando replicar eso pero solamente con juego de pelea por ahora supongo que podrían invitar a Ryu como en Fortnite y probablemente haya más personajes de más series invitados a Koff ¿no? sería chistoso que pusieran a Dan Hibiki en Koff y solamente la llaman Ryu otra vez y Dan es una parodia ¿no? es una parodia de todo lo que es Koff y Robert García y también Chucky ¿qué tal te pareció el anuncio de Yuri en Koffkins? sí me gusta es un personaje que particularmente no usaba mucho pero sí es muy vistoso y tiene un estilo especial en que creo que va a tener mucha muy buena recepción por parte de la comunidad ahora lo que quiero saber es más que nada como tú dices ahora estos invitados me has dejado con esas sí eso es lo que estamos pensando porque honestamente en todas estas en todas estas reuniones de de juego de pelea Koff ha estado bien amigues amigues con todos y creo que le ayuda bastante bueno también de ahí tenemos y justamente pues con el salida del Capcom vs SNK Collection puede ser a ver también de ahí tenemos otra noticia más acerca de por fin el anuncio de Diablo 2 remake que increíblemente se ve muy bien a diferencia de todo lo que nos ha dado la historia de Blizzard últimamente se ve muy bonito se ve uno a uno con el original como que no hay no hay mucho que haya cambiado pero se ve bien pero mejor pero se ve pero se ve pero va a ser como el trailer de Warcraft Reforged también se veía muy bien pero lo que salió no fue tan bien bueno supuestamente ya hay gente que lo ha jugado pues he visto uno justamente el día que salió vi unos videos de gente que le habían dado la prueba y han dicho de que de que si está 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 perrón ahora este Diablo 2 lo está haciendo la gente de Vicarus que compró Activision pues no que hizo bueno siempre siempre le siempre le siempre le perteneció pues no claro pero ahora como ya lo compró han pasado se acuerdan esa noticia no me acuerdo si lo comentamos en el último podcast en el que lloramos porque Activision lo compró como tal para que haga proyectos propios de la compañía ya no para que haga sus videojuegos aparte sino para que ingrese a trabajar directamente en sus proyectos que ya tenía porque me parece que ese Diablo 2 ya había un modelo y después y creo que habían dos grupos trabajando y este último el que hemos visto es de Vicarus me parece no recuerdo bien exactamente lo que estamos viendo es parte del trabajo de ellos así que un poquito más de confianza al equipo al que hizo Reforge que Reforge sí fue fue malísimo la verdad tuvo malas decisiones en todos los sentidos y ahora algo también que es interesante comentar es que esa Blizzcon fue mala o sea no presentaron Overwatch absolutamente nada de Overwatch y eso que Overwatch es un videojuego se supone estrella porque ya mataron a Starcraft 2 Hots ya no tiene escena competitiva Hearthstone está pasándola mal Warcraft bueno Warcraft todavía sigue con sus expansiones también presentaron una expansión bueno más DLC por así decirlo y y Overwatch que se supone que era ya el caballito de batalla y que con Overwatch 2 se supone que íbamos a tener más expectativas por lo menos no presentaron absolutamente nada nada de nada por lo menos en la etapa principal porque después me parece que hubo como escenarios alternos por así decirlo que ya hubo un poquito más de información sobre el juego pero la gente que le fue y que solamente ustedes saben que muchas veces van al evento central no más que en sí es la Blizzcon las primeras horas ahí no presentaron nada y yo creo que ese Diablo 2 le puede ir bien le puede ir bien y también justamente unos pequeños detalles que es acerca de obviamente el anuncio de las cenochicas de Smash 2 básicamente Pirra y Mitra que honestamente no tengo tanto problema aún así no había jugado el juego porque ya a través de rumores ya se había dicho de que esos personajes casi casi entran al rostro original del juego anterior solamente que por cosas de tiempo nunca lograron concretarse o sea que es bueno ya que llenen ese slot que ya estaba pensado para ellos también Gogeta 4 lo mostraron un poquito más en un evento de Dragon Ball se ve interesante al parecer el juego literalmente le han dado las cosas más rotísimas posibles a este personaje en especial la habilidad de poder matar a un personaje 100% con un super level 1 y todavía no lo he probado supuestamente lo voy a probar hoy día y de ahí ya veremos cuáles son sus impresiones pero también esto justamente viene con otra noticia que es acerca de que de que R System Wars al parecer estaba interesado en ponerle un nuevo parche de rollback a otro de sus juegos antiguos y muchos esperábamos que era Fighters pero al parecer no anunciaron nada o sea de que ya todos en este momento en la comunidad de Fighters básicamente están empezando a echarte rita al juego dicen ya este ya por fin este este quizás sea la última temporada no va a haber más solamente nos queda esperar a Fighters 2 y es un detalle difícil porque el problema más que nada ahorita es de que Fighters como digamos otro juego que me encantó mucho conocido que es Marvel's Capcom 3 es un juego creado de otra franquicia pues no es un juego que le pertenece al desarrollador es un juego que pertenece a Dragon Ball en general y en este caso Bandai y si le quisieran en realidad si en realidad Arsis quisiera ponerle un parche rollback al Fighters legalmente no puede aunque legalmente Bandai Naiko tiene que decir tiene que dar el sí ellos no pueden no no están atados de malos no se puede hacer nada porque no es su juego es quizá su juego pero no su franquicia o sea que no tienen el poder de tomar esa decisión y por la gracia pero ya al menos hay el antecedente de Tekken Tekken 7 si pero acuérdate que Tekken le pertenece a Bandai Tekken o sea de que ellos pueden decidir ellos solamente se responden a ellos mismos Bandai solamente se responde a ellos y supongo que en este caso solamente en este caso yo creo de que solamente jodiendo ahí de vez en cuando diciendo oye pues oye pues déjame 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 y creo que Bandai le haría más caso a Jarada que le haría a Arsis en este caso tú sabes que Tekken es un buen ejemplo de lo inverso también porque por ejemplo yo tengo Tekken Steam y no tengo acceso a la rocola pero si tengo Tekken en Playstation 4 tengo acceso a la rocola con la banda sonora de cada uno de los escenarios anteriores de los Tekken anteriores y eso es porque Sony tiene derechos sobre las bandas sonoras bueno derechos conjuntos con Bandai aparentemente sobre las bandas sonoras de los juegos anteriores es por eso que en Steam no salen y también es la razón por la cual Mortal Kombat X pudo tener su parche de rollback porque básicamente era el equipo de Ed Boom diciendo queremos hacerlo y tenemos control absoluto sobre el juego vamos a hacerlo pues porque al final del día cuando quieres hacer algo en una compañía es básicamente tú lo primero que tienes que hacer es pedir plata porque tienes que parar a las personas para que hagan el trabajo o sea que supongo que en este caso o Bandai no está interesado en poner dinero más para Fighters o simplemente no les tienen ningún interés pero entonces ¿cuál otro juego podría hacer? supongo que otra vez problemas de copyright podría ser con con Granville Fantasy que también es un juego que absolutamente no vendió nada y fue un fracaso total porque tenía mal online en el momento más horrible posible justamente al comienzo de la pandemia nunca tuvo oportunidad de tener sus torneos o de tener una vida normal de juego de pelea y de ahí supongo que podríamos regresar a ponerle a Blast Blue Cross Tag Battle que es eso es más manejo de Arsis pero no creo que le pongan a Guilty Rev 2 no creo que le pongan al último Blast Blue creo que son juegos demasiado viejitos como para mantener interés pero si le pusieron al R Plus pero ese más es que nada era un proyecto al costado era un proyecto diferente creo que en posidades Granville Fantasy puede estar ahí todavía es reciente y vale la pena salvarlo porque se usó bastante este juego y no creo que quieran desperdiciar tanto potenciar pero también otra vez depende del que tenga el copyright pues no depende de como se va hasta este del publicer ahorita y también también ahí viene también acuérdense que también hay otro juego de peleas de Arsis que también se viene que era basado en Dungeon Fighters algo así Dungeon Call of Fighters una franquicia que era enteramente japonesa solamente se conoce en Asia pero va a ser un juego de peleas y espero que al menos ese era considerable hayan puesto rollback porque si algo mostraba esta beta de Guilty 3 es que honestamente las expectativas de juego de pelea han sido muy bajas y por fin la gente se estaba a cuenta por fin listo entonces yo unas noticias chiquitas también rápidas lo de la semana que es que Bethesda por fin pasó a manos de Microsoft ya se completó ya la operación que valió a ver cuánto estuvo valorizado pero acá lo tengo unos billones era 7 billones 7.5 mil millones de dólares también viste de que también viste de que Roblox salió a ser público y era como 7 Bethesdas 7 Bethesdas 7 Bethesdas Roblox es una máquina dentro de los niños es una industria inmensa genera mucho mucho dinero y bueno CeniMax pasa con Bethesda Software Arcane con Machine Game y The Software y Tango Gameworks y ahora lo que han dicho ya lo primero que habían dicho es que no iba a haber por lo menos no habían entrado mucho por el tema de los exclusivos pero ahora han dicho que si iba a haber exclusivos pero para todas las plataformas que tengan Game Pass es decir van a llegar a Xbox Series X a Xbox One pero también a PC así que los jugadores que no tienen una Xbox van a poder igual disfrutar de los juegos de Bethesda en PC gracias al Game Pass que justo hoy también anunció hoy estamos grabando un jueves 11 de marzo anunció que llegan 20 juegos de Bethesda que están Doom 1 Doom 2 3 64 y Eternal no el del 2016 está Dishonored está The Elder Scrolls desde el 3 hasta el 5 y el online está The Evil Within que justo estaba hablando en lo que jugamos Fallout 4 76 New Vegas Prey Rage 2 y los últimos Wolfenstein así que por 10 dolarucos y tener grandes juegos así aparte de más títulos que ya tiene en la compañía creo que es un golazo el Game Pass así que yo quiero ver cómo activarlo desde Perú porque es un poco complicado me parece no hay directo a menos que tengas consolas así que por ahí voy a intentar otra de las noticias es que Lima es una de las peores ciudades del mundo ni siquiera de Latinoamérica del mundo para gamers debido a que hubo un estudio de la firma Broadband Savvy en la que dentro de 74 ciudades Perú no cumplía con el requisito en muchos de los estándares como son la velocidad de internet los costos de internet además hay muy pocos trabajos relacionados a videojuegos en la capital y como también comentaba con Beto para armar una computadora para armar para tener hardware especializado en videojuegos está muy muy alto el precio así que dentro de todas estas en las nubes dentro de todas estas variables Lima está por ejemplo poniendo colores verde acto naranja más o menos y rojo de lo peor es que Lima en internet en velocidad de internet está en naranja en costos de internet en torneos LAN de eSport bueno ahorita por la pandemia no mucho pero antes está en rojo el tema de trabajo el tema del 5G y el tema de los costos de hardware también está en rojo pero el único punto verde que si tenemos es que para vivir hay un costo no tan elevado o sea el costo de vida no es tan alto en comparación a otras ciudades y las ciudades más importantes que fueron que ocuparon los primeros puestos en este estudio fueron Austin de Estados Unidos Seúl de Corea del Sur y Bucarest así que ya saben si alguien quiere dedicarse de lleno a los videojuegos puede tener estas tres ciudades ahí en su radar aunque si lo que pasa es que estas ciudades son un poquito más altas en costo de vida así que por ahí para que vayan equiparando todas las posibilidades y una última noticia para cerrar este episodio de podcast es una que es muy dolorosa pero es muy chistosa a la vez que salió una analítica de Twitch que es esta importante plataforma de transmisión de videojuegos y nos dice que a pesar de que han aumentado los canales de videojuegos en español el 90% de los streamings solamente tienen tres espectadores solamente tres o sea que si tú tienes tres para más estás dentro del selecto grupo del 10% o sea que si tú tienes tres laptops entonces puede superas el máximo ¿no? si si tienes ahí tu celular tu televisor un par de laptops ya superaste al promedio y es curioso ¿no? porque ahora y ustedes saben que con la explosión que con Ibai con tantos streamers que ganan bastante dinero aparecen cada vez más personas que intentan ese ¿no? porque tienen tienen pasión tienen quieren dedicarle el tiempo a esto a transmitir videojuegos pero tienen que saber que es muy difícil también es un mercado que es complicado no solamente por saber jugar tienes que tener también bastante agrado con el público tienes que tener una serie de factores más como el carisma también así que ya sabes si llegas a pasar a los seis espectadores por ejemplo estás en el 5% ¡Ah su máquina! ¡Es increíble! no pensaba nada más si tienes 29 si tienes 30 personas en tu stream estás en el 1% imagínate así que esos son los datos interesantes que tenemos en cuanto a Twitch también recordemos que un problema grande que tiene Twitch es que no tiene algoritmo como que Twitch no tiene algoritmo para comunicar a gente tienes muchas más posibilidades de crecer si te vas a YouTube o Facebook a Facebook sí cualquier de esos te va a ayudar mucho más son funciones o son son datos que debes tener en cuenta si es que quieres streamear para todo internet o si quieres iniciar tu carrera de streamer tan famoso que se ha vuelto en los últimos tiempos y con esta notita agradezco a cada uno de ustedes por este episodio ha sido un episodio larguito casi una hora y media creo que nos hemos mandado pero sí que teníamos debíamos también bastante información a todos nuestros oyentes gracias por acompañarnos les dejo a cada uno de ustedes para que leigan sus redes y para que la sigan por internet y para que lean sus notas Fer comienza tú por favor bueno gracias por la invitación este ¿cuál invitación? si eres de la familia es otra vez pido otra vez pido chévere volver chévere volver después de un mes este y nada gracias ahí por escucharnos a todos los que están por allá y a mí en mi caso si me quieren leer las notas entran a la web de RPP rpp.p se van a la sección blogs y ahí te encuentran más consolas ahí tengo análisis rankings opiniones y demás y aparte en Facebook y Twitter también me encuentran con más consolas y mi Twitter personal arroba fchupilla cuídense nos vemos la próxima gracias Fer gracias Beto por acompañarnos esta semana deja tus redes también para que te sigan todos nuestros oyentes bueno este más bien nuevamente gracias por la invitación chicos le he pasado bastante bien en mi caso bueno no uso mucho las redes en realidad con Fer simplemente estamos de materia amateur transmitiendo algunas de nuestras partidas en Twitch de Warzone así que en realidad me pueden encontrar como Griever Uni o Griever Underline Uni ya buenazo es Griever ¿no? G-R-I-E-V-E-R guión bajo Uni ¿no? ya Cloxinho despídete por favor está bien gente espero que les haya gustado este episodio estuvo muy bueno porque pude hablar acerca de de Batman básicamente y espero que me sigan en mi Twitch en twitch.tv slashclock00 donde hoy día probablemente estaremos jugando con Gogeta y también estaré siguiendo tratando de aprender a la a la ni pues el nuevo personaje de Skuller saber hasta dónde la podemos llevar y bueno gente espero que les haya gustado listo Clox gracias gracias a todos por participar en este episodio 70 de Pro Gamer Podcast y nos estamos escuchando en estos en estos días que vienen ahora sí esperamos que que grabemos la próxima semana yo confío en que vamos a poder hacerlo gracias a todas las personas que nos escuchan en todos nuestros episodios ya saben puedes encontrarnos en rppplayer y en spotify con eso nos despedimos chau chau todos somos gamers todos somos eSports todos somos Pro Gamer Podcast